¿Cómo estás, Gumus? Bien. Nur, ¿podría comer algo? ¿No comiste la cena? Te la envié a tu habitación. ¿No fue suficiente? No, no pude comer nada, querida. Están haciendo una barbacoa afuera. Ve a comer con ellos si quieres. Suena estupendo. Anda. Gracias. ¿Quieres más? Disculpe, señor. Saba, quisiera... Oh, veo que tenemos tuisitas. Dígame, ¿qué le sirve? Eres una maldición. Sabes una cosa, me dicen la dulce maldición. Dame paciencia. Gumus. Gumus, espérame, Gumus. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece?